¿Quién se paga? No lo sé Yo lo voy a dejar Tú me oligas y a sentirme bien en soledad A bucear a una profundidad extraña Que me hacía sentir pez a avisar A miles de kilómetros bajo la superficie de un mar de lágrimas Acostumbrarme a vivir sin luz Sin la luz de tus ojos perdés Desde que me apagó tu magia En esta soledad instalado En esta soledad instalado Los días de cielos encapotado En esta soledad atascado En esta soledad hundido Los días de cielos desangelado En esta soledad encostado Viendo en los amaneceres Brillar la espuma de las olas que rompe el malecón Barrido por un viento huracanado En esta soledad atascado En esta soledad instalado Tú me obligaste a sentirme bien en soledad Hiciste de mí un solitario Un heredita Que se acostumbra a ese pesar Y acaba de soliloquios En cueva renegrida Que ni lobo habita En esta soledad instalado En esta soledad instalado Los días de cielos encapotado En esta soledad encostado En esta preamar hundido En esta penitienta y cobarde soledad En esta oscuridad parado Anulado por esta iniquidad Un día desperté avergonzado Tenía tolondrado letargo Hay otras formas de amar Pensé Digamos no monoteístas De amor en varias direcciones Expandiendo, expandiendo onda Expandiendo